Y le decía, hoy es el día del simulacro nacional 2023 para estar preparados en caso de un evento natural o provocado, tener las formas, los protocolos de reacción. Y esto se realizó en toda la República Mexicana. Puebla, Puebla, se sumó claro a esta dinámica. Y en el Zócalo de la ciudad de Puebla, se desarrolló esto, con un aparente sismo de 7. grados con epicentro entre los límites de Puebla y Veracruz. Allá se encuentra mi compañera Monse Navedo, justo en el corazón de la ciudad, para que nos platique cómo se desarrolló. Fue todo un éxito este simulacro, sin duda. Y ahora espero que no nos alcance la realidad y tengamos que ejecutarlo. ¿Cómo estás, querida Monse? Gracias, Elisut. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Te saludo con gusto desde el Zócalo de la ciudad de Puebla. Y es que en punto de las 11 de la mañana sonó la alerta sísmica como parte de este simulacro nacional 2023, en el que Puebla también estuvo presente y también participó. El gobierno municipal de Puebla realizó esta actividad y bueno, participaron edificios municipales, unidades habitacionales, hospitales, escuelas y mercados en el municipio de Puebla. En total fueron 9,371 personas las que formaron parte de este simulacro nacional 2023, aquí en el municipio de Puebla. 42 inmuebles municipales también, tan solo en el ayuntamiento. En el ayuntamiento se desalojó, se evacuó alrededor de 270 personas en un tiempo de 2 minutos con 19 segundos. Comentarte, Elisud, que bueno, de acuerdo con la información dada a conocer por el gobierno municipal de Puebla, la hipótesis de este simulacro fue de un sismo de 7.5 grados con epicentro en Tierra Blanca, Veracruz. Vamos a escuchar, vamos a ver parte de cómo se vivió este simulacro y también escuchemos y veamos las palabras del gerente del ayuntamiento de Puebla, Adán Domínguez. Entre que suena la alarma sísmica y que podemos salir del inmueble en el que estamos, este tiempo nos permite tomar la decisión de si nos da tiempo de salir o si mejor nos resguardamos en un lugar seguro de este inmueble. Estas 101 alarmas sísmicas están a lo largo de toda la ciudad, por lo que si suenan, pues invitamos a la población a tomar las medidas necesarias. También hay cuatro cortadoras de señal de radio y televisión que señalan o que activan esta alerta para que quien esté escuchando la radio o viendo la televisión se pueda resguardar o salir, evacuar el edificio en el que está. Ahorita tenemos un saldo blanco sin contratiempos en este simulacro que busca justamente generar esta prevención ante este tipo de riesgos, ante este tipo de desastres naturales. En dado caso que en las acciones o en los momentos que fuera un sismo real, tendríamos que estar por medio de la Dirección de Gestión de Riesgos y la de Protección Civil realizando los análisis, las revisiones pertinentes. El IZUT así se vivió en Puebla, en Puebla capital, este simulacro nacional 2023. Comentarte que de acuerdo con información dada a conocer por el gobierno municipal de Puebla, se cuentan con alrededor de 101 alarmas que, bueno, tienen un rango para avisar de 20 a 120 segundos, dependiendo de la zona donde se registra el sismo, pero también de la magnitud del mismo. Con esta información, regreso contigo, IZUT. Muy buenas tardes. Gracias, gracias, González. Buenas tardes. Así las cosas de lo que ocurrió en el Zócalo. Pues mire...